El siguiente desafío ¿Cuál es? Tiene que ver con la música urbana, tiene que ver con el hip hop Con freestyle Vamos a hacer una improvisación acá con Cristo Febril y Kaiser Por favor, bienvenidos muchachos Porque vamos a hacer un desafío de hip hop De distinta, de televisión experimental que estamos haciendo Muchachos, quedado Joe, Joe Man, Joe Man Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es una improvisación Ponga atención con lo que va a pasar sobre este escenario Yo, yo, suena, suena Suena así, bien, yo Se puede colocar el beat de nuevo Y ustedes nos tienen que apañar con las manos en el aire Sí, 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 sí Esto suena así en Chilevisión Viva la people Suena así, suena, 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 suena así Díselo, bro, díselo, bro Tres, dos, uno Yo, 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 yo Gracias a todos por esta invitación Realmente es un orgullo estar en Chilevisión Gracias de verdad por estar en este programa Haremos del miércoles el día más entretenido de la semana De la calle al escenario, del escenario pa' tu barrio Somos los raperos con más vocabulario Ya lo demostramos en la escena chilena Y en vivo y en directo desde Arica a Punta Arenas Yo siempre rimamos desde Arica a Punta Arenas Sacamos flow por cielo, mar y tierra Por eso lo hago de cualquier manera Soy talentoso también con Jesús y con la fiera Él es Jesús y ella es María Magdalena Y todo este elenco es la última cena No me llamo Willy pero traje mi sabor Mis rimas están ricas en mi corazón Yo siempre que están ricas en tu corazón Que dice Kaiser Rimo siempre con todo el detalle Por eso represento a los freestylers Soy como Jean Philippe Siempre paso en Buenos Aires Y en realidad que eso a nadie le preocupa Mano en el aire que el programa caduca Ella es profesora y a todos lo educa Y es la mejor actriz de Pitucas y Lucas Es la mejor siempre de todas las actrices En la televisión ella sabe lo que dice Porque ella siempre vive momentos felices Por eso es que ha vivido como en cinco países Nos vamos con la fiera, la woman, la distinta De verdad que ella siempre no está extinta Donde va siempre tira pinta Pero no tiene amiga Ay, linda Eso es lo que vimos por el Instagram Eso lo conocen ya todos sus fans Esto es FIFA, la people, pero qué fenomenal Siempre soy un caballero como Felipe Vidal Excelente muchachos Me gustó Oye, pero nosotros sabíamos que ustedes iban a venir Y no dejamos que ustedes hicieran lo que quisieran con nosotros Nosotros nos preparamos y también tenemos nuestra propia rima Hermano Diablo, diablo, diablo Tenemos nuestra propia rima en el stage, hermano No veo nada Yo, tírame la música, JC Yo Vamos, yo Yo no veo nada Te lo escribí ¿Quién es más primero? Go, go, go Suena así yo Si quieres saber quién soy Ahora te lo explico Soy como Jesús Todo lo multiplico Los fines de semana Salgo con mi equipo A veces aparezco Pero siempre resucito Yo Jesús En la cruz muere por sus hermanos Le veo en la polera Domingo de gramo Jesús Gracias por lo que hayas logrado Pero ellos se preguntan ¿Cuándo viene el asado? ¡Eh! 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 Suena así, bro Suena así ¡Eh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Ay, yo! Espera la vuelta, espera la vuelta Espera la vuelta, Pamela Díaz Ahora viene tu improvisación ¡Un, dos, tres! Linda Yo soy la Pamela Una guerrera Todos saben que no soy una cualquiera Tengo mi carácter en la escena Pero eso me conocen como la fiera ¡Ah! ¡Ah! Ella la conocen como la fiera Porque siempre saca las garras de cualquier manera Es una mujer de demasiada trayectoria Pero aún no se olvida del drama de las joyas ¡Oh! 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 Y suena así, yo ¡Eso! ¿De qué patrilla eres, Felipe? ¡Eh! Soy Felipe Vidal Un tipo bien informado ¡Oh! Un hombre formal Y muy educado ¡Oh! Soy correcto Nunca desordenado Por eso me conocen Como un caballero en todos lados Se nos damos en 3, 2, 1 Él es un caballero Y eso es lo que vale Eso se comenta por todos los lugares Adentro del estudio Incluso por la calle Pero no cuando postea por las redes sociales ¡Eh! 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 Y suena así, yo ¡Un, dos, tres, eh! Soy la Gabi Hernández La que siempre va de frente Me gusta el libro Siempre de la gente El teatro y él La actuación Pues siempre Siempre Y no me importa la verdad Porque sigo vigente ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Díselo, díselo A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ella sigue vigente Siempre de cualquier modo Ella sigue vigente Porque ella es un tesoro Porque sabe que tiene un apodo Y si yo estuviera en la actuación Le regalo su copihue de oro ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 El resto de la rima ya soy el mejor Vivo en la vida con alegría y amor Y la mañana siempre le pongo su voz Suena así yo 3, 2, 1, let's go Él es Willy, pero qué sujeto más agradable Lo escucho por la radio, lo veo por Doña Carne Me gusta su estilo, me encanta su voz Le veo la guata y parece que a Willy no lo liberó J.C., párame la música J.C., por favor Lo único que quiero decir Y para esto no necesito chaya Es que los muchachos ganaron la batalla Aplausos para Cristo Febril, para Kaiser Con esta nos vamos gente, muchas gracias por el cariño Esto suena así Suena, suena, suena Palanta hay que echarle con las ganas Saben que yo agarro el micrófono Todo arde en flama Llegamos a alegrar toda la mañana Y ahora quiero un bulla de todo el programa A todo el programa le explico lo que pasa También para la gente que nos está mirando en casa Porque yo sé que son más de Chile Estoy en Chilevisión pa' cambiarle la visión a Chile Eso es todo lo que yo le exijo Pa' todos esos casados que tienen sus hijos Aquí si hay un problema en la mesa Lo resuelvo todo, me dicen la jueza A mi amigo va como la jueza Mientras tanto yo estoy rimando con el martillo en la cabeza Por eso que de esto soy pionero Mejor pasa palabra que tengo tolerancia cero Yo también tengo tolerancia cero Alerta máxima que por el rap pongo la mano al fuego Pongo que la cosa se pone seria Yo soy el ratoncito, el club de la comedia Somos el club de la comedia porque yo soy un buen tipo De verdad que somos raperos cuando tomamos el micro Gracias a Chilevisión y a todo su equipo Y ahora quiero un ruido de Viva la People Muchas gracias a todos Gracias amigos Tremendo grito Reyes Excelente